¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos, a través que valemos la pena. Si te gustan nuestros videos, compartanlo, dale like, suscríbete. Estamos en un día de diciembre. 23. ¿Dónde están las bailadoras? ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¡Hola! 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 ¡Adiós! 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 Y los invito a que sigan escuchando las mezclas de mi amigo DJ Eddie y Oscar Leco. Y, por supuesto, aquí se baila el ritmo Levantapordo, solo por Impact Records. Yo tengo una novia que se llama Catalina, yo tengo una novia que se llama Catalina, aunque tenga un defecto, esa entra me cocina, aunque tenga un defecto, esa entra me cocina. Catalina, Catalina es una conga de mi pueblo, tiene el cuerpo tan hermoso que perdimos el cerdo, tiene el cuerpo tan hermoso que perdimos el cerdo. Catalina es una conga de mi pueblo, tiene el cuerpo tan hermoso que se llama Catalina. Este hombre macho, macho, hecho ya derecho, con mucho pelo en el pecho y salado, a más no poder, nuestro macho se le vuelve contra él. Hoy estamos cantando el corrido de la cama, no le estamos callando, este es un corrido serio, lamentamos por censura, no me querría, no me querría. Se llamaba Ludo, Vito, Abel, Enseño, Petro, Milo, Oliverio, Camión, Jesús, Levaristo, Mujer, Mujer, Marno, Martín, Agamito, Beladino, Nacedonia, Juventino, Wenceslao, Caledonia, Obrellano, Bursos, Tauro, Padriciano, Lidiano, Sierven, 2002, Soy Loqueta. Y de cariño le decía Beto, aunque nunca sufría de olvido, aunque se le sufrió todo su apellido. Siempre subió todo su apellido. No se sabe qué le da la lola, pero parece que fue su nombre escueto. No se sabe qué le da la lola, pero parece que fue su nombre escueto. No se sabe qué le da la lola, pero parece que fue su nombre escueto. No se sabe qué le da la lola, pero parece que fue su nombre escueto.